¿De qué haces acá? Me dijiste que no salías. Hola, ¿no? ¿Y cuál es? Necesitaba tomar un poco de aire, fumar un pucho. Sí, pero soy tu novia y no me avisas nada. ¿Y cuál es? ¿Qué vas a hacer ahora? Bueno, vamos, vamos. ¡Marica! 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 ¿Viste cómo nos está mirando? ¿Por qué nos mira? ¿Qué sé yo? ¿Pero es un maricón? ¿Por qué nos está mirando? No sé. Bajate y decíle algo. Ey, no nos está haciendo nada. Dejalo tranquilo con sus pelejadas. Bajate porque me bajo yo. ¿Por qué nos mira? ¿Lo conocés? No. Y bueno, entonces andá y a decíle algo. Dale, bajate. Está bien, me bajo. Bajate. ¿Qué mirás? ¿Qué haces acá en mi casa? Me dejaste solo. No te hagas el tonto. Me dejaste insultarme. No le contaste a María cómo nos divertimos vos y yo, ¿no? ¿Qué decís? ¿Vos estás enfermo? Te voy a matar si no dejas de decir groteses. ¿Cuándo vas a aclarar todo? ¿Cuándo lo vas a dejar? Pero no entendés. Me ponés en una situación complicada. Andáte. Y jala. Y jala. Si no te callás te mato. No te callás te mato.